Yo escogí de trabajar en CHA porque me eduqué en Cambridge y conozco la comunidad y yo quería venir y dar de regreso y dar mis servicios a esta comunidad latino y lo demás. Tenemos tantas cosas para ayudar a la gente que habla otros idiomas, español, portugués, de todo. Tenemos intérpretes disponibles, tenemos flechas en otros idiomas, pero también tenemos bastante gente que quiere ayudar y que puede ayudar a la gente a llegar a los traduzores, llegar a esas flechas y también tenemos información en todos los idiomas. Aquí en CHA mostramos que queremos abrir esta comunidad porque tenemos bastantes informaciones en español. Tenemos MyChart en español que uno puede ver en el computador. Todas sus informaciones médicos, pueden ser sus citas, pueden ser bastantes cosas en MyChart, pero todo es en español. Y también tratamos de dar trabajo de la gente de la comunidad que habla español ya. Y hay bastantes otras maneras que ayudamos a esta comunidad latina. Yo creo en CHA porque yo he visto que toda la gente que trabaja aquí tiene una pasión de estar aquí y de servir los pacientes que vienen a vernos. Y por eso yo quería hacer parte de eso y ayudar a toda la gente.